El señor del toro, bienvenido, bienvenido, bienvenido Locatarios de diferentes mercados de la ciudad se manifestaron en las puertas del Palacio Municipal de Guadalajara para pedir que se solucione el tema de sus concesiones Los comerciantes se niegan a firmar el contrato de la nueva ley que regula los mercados municipales pues dicen les están robando sus derechos La nueva ley exime al municipio de responsabilidades en caso de siniestros Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez